¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Hola chicos, ¿cómo están? Yo me encuentro listísima para empezar esta segunda edición de EMG Operación Navidad. Pero estoy como solo, me hace falta nada. ¿Se habrá atrasado? Ahí está. A ver J.E., bueno, es que andaba con los participantes y me dijeron que están súper listos para vencer a sus oponentes, pero ¿vos sabes qué les espera hoy? Tranquilo Natá, que acá te lo contamos. Se acerca la noche de Navidad, un tiempo que nos llena de ilusión y alegría. Pero un malvado ser llamado Burlesco... Se ha empeñado en arruinar esta celebración para que nadie viva el verdadero significado de esta época. Él se encarga de robar las ilusiones, esconder los obsequios, romper los adornos... Y lo peor, que las familias no estén juntas y que los niños no vuelvan a sonreír. Pero no todo está perdido. Los niños han decidido salvar la Navidad. Ellos tendrán que vencer a Burlesco en cada reto que se les presente. Y en cada misión ganada, recolectarán un objeto simbólico de esta festividad. El equipo que obtenga más objetos será el equipo ganador. Esto no será una tarea fácil, pero ellos lo darán todo para que 30 niños de escasos recursos puedan celebrar la Nochebuena. Y como toda gran hazaña empieza por una pequeña acción, estamos seguros de que estos chicos contagiarán con el buen espíritu navideño a todos a su alrededor. Esperemos que también consigan contagiar a Burlesco. Así que no esperemos más. Esto es Operación Navidad. Chicos, esto se pone buenísimo. ¿Qué tal si llamamos a los participantes? Bueno, comencemos con el equipo celeste. A ver, chicos, vengan para acá. Bueno, este equipo está conformado por Pedro, Débora y Anaí. Bueno, y por este lado tenemos al equipo rosado. Vengan, chicos. A ver, chicos. Presentando a Ángel, Sofía y Reine. Bueno, pero no podemos comenzar todo esto sin antes hacer una oración. Así que, ¿qué les parece si oramos? Oremos. Dios, gracias por un día más de vida que nos das, porque nos permites estar acá, porque nos da la bendición cada día, Padre. Te pedimos que hoy sea un día de éxito, victoria, que todo salga bien, Padre. Y que cada una de las cosas que hagamos sea bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí estamos listísimos, pero Nata, hace falta Burlesco. Ay, no, mejor ni lo menciones, porque yo no quiero que Él venga. Bueno, nos libramos de Él por un rato, pero no creo que sea por mucho. Así que, ¿qué les parece si vemos cómo empieza el primer reto? A ver, chicos, ¿están listos? ¿Listos? Sí, están listos. Una porra, una porra. Rápido, rápidos. Qué lindo es salir en Nochebuena y ver un cielo estrellado junto a la familia y ser asqueridos. Pero, ¿qué pasó? El cielo está oscuro. Alguien se robó las estrellas. Esto es obra de Burlesco. Pero los chicos salvarán la noche para que todo sea perfecto. Un representante de cada equipo luchará para hacer que las estrellas brillen en lo alto. El que suba la mayor cantidad de estrellas será el ganador de este reto. Vamos, todos están por salir de sus casas y el cielo debe estar listo para asombrarlos. Chicos, ya las chicas están listísimas, así que a salvar la Navidad, ¡ya! A ver, aprovechen los dos minutos. Son dos minutos nada más. Vamos, aquí es estrategia, aquí. Aquí hay que tratar de que el otro la ponga. Pero si tiene que ganar la estrella, ganar la estrella. No la deje, no la deje. Ahí está, ahí están. Dos equipos. Sigue, sigue, sigue. No la deje, no la deje que la ponga, no la deje que la ponga. Sí, es una pelea. Pelea, está muy reñido. Está muy reñido. Vamos, chicos, vamos, sí se puede. Solo lleva una estrella en la parrilla. Vamos, vamos, rápido, rápido, ustedes pueden. Ahí está, empate. Eso, ya, ahora sí, vamos, no, no. Tienes que agarrarla, tienes que agarrarla. Vamos, chicos, hay que aprovechar el tiempo. Y se cayó esa estrella. Tiene que agarrar la estrella, tiene que agarrar la estrella. Agarren una estrella, sí. Yo sé que está muy divertido el subida, pero... ¡Ay, ay, ay! Hay que ganar. Están disfrutando mucho en su vida. ¡Uy, ya! Dos estrellas, dos estrellas de nuevo. Ahora sí, ahora sí. Tienen que agarrar, tienen que agarrar. Se le cayó, se le cayó. ¡Uy, casi, casi! Casi logra ponerla. Ahora tratan de agarrarla para ponerla. Vamos, chicos, vamos, sí se puede. ¡Uy, otra vez casi! Sí, casi se puede. ¡Se cae! ¡Ay, Dios, está buenísimo! Vamos, chicos, piensen en la final. Vamos, vamos, este es el pase a la final. Sí, este es el pase a la final. Vamos, chicos, sí pueden. ¡Se cayó! La puse y se cayó. ¡Podémico! Vamos, vamos, chicos, vamos. Tienen que agarrar. ¡Aganganla, agáganla, agáganla! Vamos, chicos, pueden poner. ¡Ay, se le cae otra! ¡No! Tienen una a una. ¡Se caen muchas estrellas! ¡Ay, se cayó! ¡Una técnica! ¡Uy, se cayó! ¡Eso está buenísimo! ¡Eso es una técnica! ¡Vamos, chicas, sí se pueden! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aprovechen el tiempo, aprovechen el tiempo! ¡Estamos en paz! ¡Bien, bien! ¡La estrella se adelantó muy rápido! ¡Están los dos! ¿Qué están las palabras de aquí? ¡Están las dos, las dos! ¡Casi! Las palabras de alguien con cada equipo. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Lo hacemos! ¡Sí se fue! ¡Cuatro! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Bueno, ya se terminó todo, pero veamos cuántas estrellas lograron colocar cada equipo. El equipo rosado iluminó el cielo con cuatro estrellas El equipo celeste logró colocar solo dos estrellas ¡Tenemos un ganador! ¡Felicidades equipo rosa! Bueno, felicidades al equipo rosa porque ha logrado iluminar la Navidad ¡Tomen chico y no lo pierdan! ¡Ay, chicos! Ya decía yo que estábamos muy en paz Aquí viene el señor Burlesco Chicos, lo siento, este es el castigo que les tiene el... Pero, Bur, ¿por qué tan tarde? Ya, ya, chicos, no sé si se animen que esto apenas está empezando Pero bueno, este es el castigo Sí, a ver, chicos, a la cuenta de tres van a ir a buscar a Bur En medio de la oscuridad de Nochebuena, ¿ok? Uno, dos, tres Bueno, vayan, chicos, vayan Está por atrás, Pedro, por el otro lado, por ahí está, no, atrás Bueno, chicos, al otro lado sí, vayan, sigan directo Ya lo atraparon, ya lo atraparon, está en el suelo No, esto es algo más diversión Quédense con nosotros Ya está, ya está No, no, para allá, para allá, vamos Ahí está, ahí está, ahí está ¡Listo! ¡Lo atraparon! ¡Lo atraparon! Así se hace, chicos Vos no te muevas Porque Operación Navidad apenas inicia ¿Cuántos villancicos te sabes? Pues afina tu voz Porque ya vamos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!